Estas charlas son para graduados y para alumnos y la temática que vinimos a presentar hoy es sobre la ganadería regenerativa. Cómo está aplicada en nuestro caso particular en Adelia María, muy cerquita de Río Cuarto, pero también cómo se está dando a nivel internacional y cómo estos sistemas vuelven a tener una gran importancia por el tema ambiental, la regeneración de suelos y también cómo impactan en la parte social, en las ciudades y pueblos donde están insertados los proyectos. ¿Y la producción bovina, dada el contexto social y político en el que estamos, cómo se encuentra? Se encuentra en aumento, pero con una gran incógnita de a dónde ir. Por eso vinimos a presentar la ganadería regenerativa, manejo holístico, pastoreo racional, porque es un sistema que enfoca a generar un triple impacto, donde el productor genere una renta, donde se tenga en cuenta el cuidado del ambiente y donde también se tenga en cuenta la parte social. La ganadería y la agricultura industrial hoy nos están causando en muchas partes del mundo problemas, tanto de degradación como a nivel social. Y un poco la consigna de la propuesta nuestra es volver hacia una sociedad rural avanzada, con gente viviendo en el campo y produciendo de una manera sostenible. ¿Cómo es la respuesta del público ante estas charlas? La verdad que hubo una convocatoria buenísima, no esperábamos tanta gente, hay más de 100 personas, así que bueno, muy contentos por el interés y porque se hayan tomado el tiempo de venir a escucharnos un rato. Este tipo de ganadería que ustedes están impulsando, ¿qué visiones o qué objetivos tienen a largo plazo? Este tipo de ganadería es un sistema que imita a cómo los rumiantes pastorean en la naturaleza, es un biomimetismo. Las grandes manadas de herbívoros pastorean en grandes grupos compactos que se van moviendo. Acá lo que se hace con la vaca, con la oveja, con el caballo, con el animal que sea, es imitar ese proceso y a largo plazo buscar sistemas resilientes y que sean estables ante cambios tanto políticos como ambientales, donde uno no dependa de una lluvia o de un cambio del dólar.